Salvador Parra es sin duda uno de los diseñadores de producción más reconocidos del cine. Artista plástico y escultor que lo que se imagina lo transforma en sets. Te sale también tu trabajo que te llama Pedro Almodóvar para que le eches la mano en su película Volver. Es de los consentidos de Luis Estrada y lo que te imaginas pasa y se convierte en los escenarios del infierno y la dictadura perfecta. También eres el diseñador de producción de Arráncame la Vida. Ha sido varias veces nominado y ganador de Arieles y Goyas y tu más reciente producción es la serie Narcos. Te gusta compartir conocimiento dando talleres en el Cuec de la UNAM. Todo lo anterior lo aplaudimos y lo celebramos hoy con ustedes, Salvador Parra. Taxe de MX. Cinco años celebrando ideas geniales. ¿Qué tal? Aquí estamos para hablar de arte. Esperemos que sea ameno. Obviamente para hablar de la dirección de arte se necesita muchísimo. Una hora nunca es suficiente. Se necesitan talleres, se necesitan miles de experiencias que compartir con ustedes. Por eso he preparado ciertos clips donde hablaré de alguna forma de todo lo que he descubierto en mi carrera que me hace ser lo que soy, con una solidez como diseñador de producción. Alguna vez seguramente han oído hablar del término director de arte. De ahí viene lo que es un diseñador de producción, que es como simplemente, básicamente es un piloto pero con mucho más horas de vuelo. Mi trayectoria va más allá de 25 o 30 años haciendo esto. La verdad es que si tuviera que elegir otra carrera, no dudaría en elegir esta misma, curiosamente. Es muy divertida, es súper lúdica, es inventar todo el tiempo. O sea, construyo mucho más que cualquier arquitecto. Hago trenes, aviones, sets de ciencia ficción, sets de época, de repente me puedo ir a 1830 y contar la historia de México, justo cuando perdimos la parte de Texas, o puedo inventar una historia de ciencia ficción y demás. Eso es un poco el arte y eso requiere de muchísima, de alguna forma, de un compromiso muy grande visual. Nosotros como diseñadores de producción somos los ojos del director. El director tiene un guión, una historia, algo que contar. Y es a través de un director de arte o diseñador de producción que se materializa. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de una producción. Ocupamos un poco para que tengamos, sepamos las dimensiones de lo que es la dirección de arte. Pues por lo menos el 80% del equipo de una película está en el departamento de arte. Están los que construyen, los que decoran, los que se encargan de desmontar todo, los que diseñan todos estos grandes escenarios, supervisar el maquillaje, supervisar el vestuario. En fin, toda esa parte requiere de muchísimo rigor. Y a la vez, lo mejor de todo, flexibilidad. Es decir, que un día falla algo y hay que intervenir y tener la capacidad de improvisar. Porque es una producción que no puede parar. Son miles de gentes. En el caso de, por ejemplo, ahora que hablaban de Narcos. Narcos es una serie que se hace en nueve meses, diez episodios, y que equivaldría, digamos, si lo contáramos como si fueran películas, serían cinco películas en pantalla hechas solo en nueve meses. Una película normal, chiquita, se hace en tres meses, más o menos. Entre que se empieza la preproducción, el rodaje, pues más o menos eso, son tres meses. Sin embargo, Narcos se hacen diez episodios en nueve meses. Entonces, vamos a un ritmo bestial y con estándares de producción muy altos. Entonces, bueno, es por eso que empiezo con este, de alguna forma, este cuadro sin óptico. Donde, claro, toda la parte de decoración es la mitad de esta esfera. Aquí estamos nosotros. El diseñador de producción se encarga de diseñar, escoger las locaciones, hablar con la gente de decoración, de utilería, de los que hacen todos los telones, toda la construcción. Y, claro, todo eso llevarlo al director y de alguna forma exponerle toda esa pasión que tiene que le llevó a leer su guión o su proyecto y ver si él está de acuerdo y si va con su historia. Yo, generalmente, siempre intento como llevarme al director fuera de una oficina y hablar de mil cosas que no tengan que ver con la película. Generalmente, cuál es su mejor vino o qué tipo de comida le gusta. Es porque somos una especie de exprimidores de jugos. O sea, al director hay que sacarle sus manías, qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de persona es, de dónde viene, dónde estudió. Es mucho más importante que, cuéntame la filosofía de tu guión y tus actores a dónde van y cuál es la intención máxima de, no, es, ¿te gusta la carne? Bien, ya empezamos. Entonces, es una persona que puede ser agresiva. ¿Te gusta la carne? O sea, hay que ser así, un poquito psicólogo de tu propio creador, director, compañero creativo y respetarle su guión muchísimo. Eso es algo que es muy importante. Así que, bueno, voy a empezar con una, esta es una película que les voy a poner que para mí marcó mucho el decir, el cine, la verdad, es un arte muy joven. El cine tiene 100 años, o sea, tampoco nos vayamos más. Entonces, claro, hay miles de técnicas que aún se siguen usando y que pese a las innovaciones tecnológicas, el no olvidarlas es lo que nos hace generar nuevas propuestas. Así que, les pondré... Perdón que tengo que interactuar aquí, pero era tan pesado el material que... Pero bueno, seguimos platicando. Bueno... Esta es una película que se llama El embrujo de Shanghái, de Fernando Trueva. Con esta gané un Goya. El embrujo de Shanghái, de Fernando Trueva. ¡Gracias! 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 Bueno, esta película fue para mí, ahora veremos ejemplos y diseños de lo que fue, pero es un gran aprendizaje a nivel de cómo el diseño de producción va de la mano con una historia maravillosa, que era una novela de Juan Marcé, en el que se hablaba de una posguerra española, se hablaba de cómo los niños protagonistas de la película veían, se imaginaban un mejor mundo a través del cine, y entonces, claro, todas sus referencias son muchas técnicas viejas de cine que están, de alguna forma, dentro de la película. Y esto lo veremos de la siguiente manera. Estos son los primeros concepts que todavía los hacía Acuarela. No había photoshops y estas cosas raras de ahora. Entonces, pues bueno, se hacían Acuarela y estos son los interiores que vieron. Y por ejemplo, en este caso, me encanta este concept primero. Esto yo le presento al director cuando leo en su guión y dice, la calle más chic de Shanghái. Entonces, claro, el director ve esto y me dice, perdón Salvador, pero esa no es la calle más chic de Shanghái. O sea, eso es como el cul de sac o el, de alguna forma, la callecita, el callejón más chic de Shanghái. Pero no es la calle más chic de Shanghái. Es que yo un poco aterrado diciendo, bueno, pues es lo que me alcanza para construir. Y un poco el diseño de producción va de cómo crecer. Así que de esto llegamos a, un segundo, a esto. Esta sí es la calle más chic de Shanghái. Ahora, ¿cómo hacer esto en un lugar que no es Shanghái? Que evidentemente no. Estamos en Madrid, filmando en un matadero, que es ahora un lugar así genial de exposiciones y demás. Pero, ¿cómo poder hacer esto con un presupuesto? Los presupuestos españoles, pues más o menos están como los nuestros. O sea, que tampoco estamos hablando de las grandes producciones. Ni los CG's, así, imágenes en computadora y demás. Tenía que crearse, hacerse físico y construirlo, pues era impensable. Podríamos construir el primer boceto que les enseñé, pero este no. Así que, pues tuve que rescatar cosas del cine antiguo. Por ejemplo. Perdón, que es un poco... Esta es la calle más chic de Shanghái. Esta está hecha de la siguiente manera. Lo que ven en rojo de ahí, eso es una maqueta. Una maqueta pequeñita, puesta en frente de cámara. Que la ven ahí. Entonces, claro, este pedazo de cartón absurdo, que no costó mucho, pues nos hizo la calle más chic de Shanghái por un precio bastante módico y que nos encalzaba. Entonces, podríamos tener la película y el sueño del director, sobre todo, de su calle más chic de Shanghái. Pero siendo, pues, algo que son... Que no es nada nuevo y no lo inventé yo. Estas maquetas las hacían con... Desde Orson Welles, así, las famosas mega maquetas. O los matte paintings, que son estos vidrios que se pintaban. Había una profesión muy bonita en el cine que era el pintor de cámara. Entonces, ahora el pintor de cámara es un señor que trae una brocha y pinta un muro. Pero en los años 30, 40, era un señor que llegaba, instalaba un vidrio y te podía dibujar un palacio, o una iglesia, o una fachada, o simplemente borrarte algo que no querías ver en la película. Entonces, sobre el vidrio pintaba y tú simplemente ya no veías lo que había atrás. Veías lo que el pintor, de alguna forma, proyectaba. Entonces, bueno, con una técnica tan sencilla como esta, pues, logramos hacer eso. Y esa misma técnica la he usado en varias otras películas. Porque también, dentro de las cosas de un diseñador de producción, no se vale a un proyecto decir, es que para el dinero que tenía es lo que me encalzó. Eso es lo que pasa con muchos diseñadores que no tienen, de alguna forma, una carrera sólida, ni tampoco una, finalmente, una ética profesional, diría yo. Que es, o sea, no se vale decir, con el dinero que había es lo que me encalzó. Entonces, la mediocridad es aceptada. No. Hay que ir siempre al máximo. Lo que pide la historia, que es lo primero que hay que defender. Así que, por ejemplo, esta es otra película que a lo mejor nos conecta más, que es El infierno de Luis Estrada. Bueno, esta película, aquí me quedo. Obviamente, pues, no teníamos el dinero para irnos a filmar esto a McAllen o a Tijuana o al, o díganme qué frontera con Estados Unidos. Primero es complicadísimo filmar por las garitas y la cantidad de permisos y lidiar con la migra y, bueno, en fin. Así que esto lo terminamos filmando donde estábamos, que es donde estaban los actores. Que es un, este, en San Luis Potosí, cerca de Matehuala, si alguien ha estado ahí por Real de 14, por toda esa zona. Pues ahí es donde se filmó la película. Y ahí estábamos, y ahí estaba el señor Alcázar. Y ahí teníamos a todos nuestros grandes actores y no los íbamos a volar a Tijuana para hacer un shot un poco ahí intimidado porque no podíamos ver para el lado americano porque no nos dejan o porque el permiso es complicado. Así que lo terminamos filmando en una estación de peaje de Matehuala, como pueden ver. Está ahí carreteras y puentes federales. Y lo que está arriba es parte ya de la maqueta suspendida, que es lo que hace la, de alguna forma, esta garita, este, México-americana. Y claro, nos costó bastante poquito también. Yo a mi carrera le llamo que soy realmente un gran defensor del cine en mi serie. Esa es mi verdadera profesión. Esta es otra película que ven aquí. Aquí se nota un poco más el truco. Es un barco que supuestamente está en Barcelona. La historia es, antes de la guerra civil española, muchos fascistas que se habían levantado en Barcelona estuvieron presos en el barco, en este buque, que era el buque Uruguay. Así que, obviamente, no podíamos tener un barco ni de esa época, ni de ese tamaño, en el muelle de Barcelona. Así que, lo que se hizo fue, se construyó este barco en maqueta, que era un barco de tres metros de altura por seis. Y lo único que se hizo fue esta escalera, que es donde bajan los actores y pasa un camión y demás. Pero bueno, tuvimos nuestro barco y pudimos hacer ese shot maravilloso que requería la película. Este es también de la dictadura perfecta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cuántos lugares reconocen aquí? Obviamente, este es el MOAC, tal cual. Ahí lo tienen, pero el MOAC no dice Televisión Mexicana, ni mucho menos la sala de Zahualcóyotl, que es la que está al fondo, dice TVMX. Ni la escultura de Tamayo está modificada, pero bueno, todo eso es una maqueta. Otra maqueta más, que la tienen aquí. Entonces, esa es otra garita de CEU, muy bonitas, que siempre están grafiteadas y tal, es una pena. Pero bueno, están esas. Y está la maqueta una vez más suspendida ahí arriba, y que pudimos, de alguna forma, filmar lo que sería un equivalente a una gran televisora, a nivel Televisa, TV Azteca. Y seguimos teniendo esa arquitectura y estamos filmando en CEU. Entonces, a nivel rodaje, pues, logramos tener el diseño y el nivel de película y poder abrirla. Elena, Elena, vamos. Esta es la última maqueta, y ahí vamos a ir a más cosas. Pero, por ejemplo, esta es en arcos. En arcos se tenía que hacer una explosión. Entonces, se hizo otra maqueta. Lo que van a ver es un despiece, porque esta es más ambiciosa aún, porque requiere de varias explosiones que se juntaron. Entonces, hicimos varias cosas que se llaman plates. Es decir, filmamos tanto a una familia saliendo de una librería, a un abierto de una calle, a un coche explotando, y a una maqueta. Elena, vamos. Bueno, esta, digamos, la toma termina ahí. Y de ahí cortamos a un cochecito en miniatura que estalla en la maqueta. Y esa es como la pequeña maquetita. ¿Qué pasa con esto? El reto fue que nosotros, parte de las grandes explosiones, bueno, de las grandes, de las terribles explosiones que hubo en los 80 en Colombia, esta guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, Pablo Escobar puso muchísimas bombas en Bogotá, y hubo una muy tremenda, que fue en una calle famosísima de Bogotá, de librerías. Entonces, claro, existía parte del material filmado de la terrible destrucción de esta bomba. Y yo no quería quedarme en algo que fuera como pobre, o que estuviera hecho con digital, y que la sintiéramos como impersonal, como que no te conectara, sino realmente tener actores reales, extras reales caminando, y tener esa explosión, para no sentir un poco estos extras como que se anticipan a la acción, o sea, que ya los ves como saltando, y dices, no, espera, todavía no explota, o sea, no saltes. Entonces, que eso pasa mucho en las películas americanas, así de mucha producción, ves al extra ya saltando antes de la explosión. Aquí quería que fuera una cosa muy normal, que estuviera sucediendo, la gente camina y de repente, ¡boom! y lograr así, pues finalmente tocar a la audiencia, y crear esa fuerza a nivel imagen. Esa fue la intención del diseño, y el valor de esta maqueta. Pero bueno, esa es, por ejemplo, es una de las técnicas que, que sean, pues que uso en mis películas, que son recursos que me hacen, no bajar la vara, ni bajar el listón, y tener un nivel maravilloso, en mi opinión. Después, más, vamos a ver más cosas. Ahora vamos a ver una, les voy a poner una película, y me van a decir de qué está hecho ese pueblo. A ver si aciertan. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como tenemos muy poco tiempo, vamos a pararle ahí. Bueno, ¿este pueblo de qué creen que está hecho? Les voy a contar el antecedente primero. Es una película que estaba peleado con el director, al cual adoro y somos amigos, pero en esa no estábamos siendo amigos. Entonces yo les dije, perfecto, ¿por qué no vamos a un pueblo? Yo te lo decoro. Tenía un problema la película. Tenía que ser un lugar donde no hubiera electricidad, porque el guión exigía que este falso gobernador o gobernador del pueblo iba a llegar a supuestamente atraer la modernidad a San Pedro de los Aguaros y a poner un poste y a decir que iba a venir la luz. Y así engañar a todo el pueblo. Entonces tenía que ser un pueblo que no tuviera postes de luz. Así que eso ya reducía las posibilidades de encontrar una buena locación. Pero bueno, en este país todavía hay pueblos así. Entonces finalmente encontramos uno en un desierto muy cerca de Puebla, ahí por Salinas o algo así. Total que por Tehuacán, Puebla, me acuerdo. Y todo muy bien, lo vimos, lo fotografiamos, seguíamos peleados, por supuesto. Regresamos a México. Y cuando ya íbamos, porque de alguna forma los cineastas somos como los cirqueros, o sea, movemos todo el circo, llegamos, nos instalamos, y después abandonamos el lugar y la gente queda tristísima. Pues bueno, así, llegamos con nuestras caravanas y nuestros camiones, y todo es genial, la gente dice, bueno, ahora sí ya está algo nuevo por fin, y luego desaparecemos. Entonces llegamos a montar este pueblo, pero había llovido muchísimo en Tehuacán, Puebla. Cosa que es muy raro que pase. Es un lugar donde las cabras se alimentan de los cactus y demás, y por eso hacen deliciosa el caldo de cadera de las chivos de Tehuacán, por cierto. Entonces, claro, era un vergel, se había vuelto una cosa verde, fosforescente, horrorosa, y nosotros queríamos una película, pues así, o sea, sepia, gris, que se veía como paquimé, una cosa polvosa. Esa es la estética que buscábamos para la película. Así que, pues nada, yo en mi postura de no te hablo, o sí te hablo, y estamos peleados, y el otro diciendo, pues bueno, está verde, ¿por qué no vamos a buscar la calle donde llega el coche? Y entonces llegamos a un pueblo, a una parte de Tehuacán, a una reserva de saguaros, de estos cactus enormes. Entonces Luis se voltea y me dice, Salvador, ¿estás pensando lo mismo que yo? Dije, por desgracia sí, y te detesto cada vez más, además. Porque claro, este es el lugar perfecto para construir un pueblo. Pero esta película no tenía dinero tampoco. Les cuento todo esto porque generalmente cuando presento mi trabajo, todo el mundo me dice, claro, es que trabajas en producciones súper grandes, Pedro Almodóvar, Luis Estrada. Sí, pero bueno, esta película no tenía dinero, nada. Estábamos pobrísimos. Había para llegar a un pueblo, poner cuatro carteles, decorarla un poco y listo. Pero claro, era un pueblo que no tenía que tener postes, que se tenía que incendiar, que teníamos que filmar ahí durante cinco semanas. Eso era como complicado. Así que decidimos construir el pueblo. Lo hice en cuatro, un pueblo entero, o sea, palacio municipal, cantina, una especie de prostíbulo, en fin, casitas de una iglesia, y demás, todo lo que de alguna forma el guión requería. En cuatro semanas, fueron como seis carpinteros, los demás eran locales ahí de Tehuacán. Y claro, ese pueblo, como ven, que supuestamente es de adobe y tal, pues está hecho de pura tela. Estela, es manta cruda, tal cual. Todo esto que ven allí atrás, es manta cruda con un poliuretano espreado, porque no teníamos ni palamadera. Así que, es un poco una mezcla entre un sellador vinílico, que es lo que se le pone a la pintura, es como una especie de resistol, que se le pone al pigmento de la pintura para que se pegue. Este, en la misma tierra del lugar, y un poliuretano espreado, que se usa para las cámaras de refrigeración, que es bastante, este, poco ecológico, por cierto. Este, y estamos en una reserva de saguaros, pero bueno, esa parte, esa parte sí no estuvo tan buena. Pero bueno, total, pero logramos hacer el pueblo, ahí está, y, y, este, para mí fue un gran aprendizaje, porque, claro, cuando Luis llegó a ver este pueblo de vuelta, un poco a revisar, porque, pues claro, te mandan a construir, te vas ahí como misionero, a ver qué te encuentras, con quién, con quién tienes que lidiar todos los días, este, quién llega a trabajar, quién no llega, en fin, y un poco ser como padre de, de cuidar que los carpinteros no se emborrachen, este, en fin, ¿no? Porque, claro, pues están ahí, este, imagínense, sin sus familias, sin un control familiar, este, este, hay que sacarlos de todos los lados, este, terribles de los pueblos, este, y bueno, hacer que, de alguna forma, sí, sí, si cumplamos la meta de construir el famoso pueblo. Entonces, bueno, este hecho, de la siguiente manera, se los pondré aquí, el ejemplo de esa técnica. Como lo ven, es, esos ladrillos, es, en este caso, es, es una, son láminas de yeso, de escayola, pues, o sea, hago un molde, y sale el yeso, que forman los ladrillitos, y sobre eso, se pone la tierra, y el poluuretano encima, pero, todo es tela, como pueden ver. Esto no fue para, para, la ley de Herodes, fue para otra película, también de Luis Estrada, que se llama, Un mundo maravilloso, que es una cloaca, pero bueno, es la misma técnica que se usó. Esto, construirlo, pues, hubiera sido, un dineral, o sea, un dineral terrible, ahí estamos, utilizando parte, de los estudios Churubusco, que son unos estudios maravillosos, viejísimos, llenos de polvo, todavía de cantinflas, y demás, pero, pero siguen funcionando, a la fecha, de hecho, hoy estuve ahí, y vengo de trabajar, allá, y los adoran, pero, ahí está toda, parte de la escalera, que se usa para la tramoya, está integrada en el set, y esta técnica de tela, y ladrillos, del cual se, se imprime, y se logran, pues, grandes texturas, y se evita un set plano, falso, y bueno, se logran, pues, todos esos acabados, entonces, bueno, esa es otra de las, digamos, yo cuando terminé, la ley de Herodes, le dije, por favor, Luis, no le digas a nadie, cuánto costó este pueblo, me vas a hundir, o sea, como le digas a alguien, cuánto costó, o sea, me he podido ir olvidando, de cobrar, en este, o sea, no hay manera, de que siquiera me planteé, tener una familia, o sea, no, o sea, no había manera, o sea, cobré tres pesos, este, a la gente se le pagó muy poquito, y pues, los materiales eran nada, sin embargo, todo decía, wow, este el pueblo, y si, Salvador Parra, es un pueblo, y no sé qué, bueno, le decía, por favor, diles que costó millones, o sea, de verdad, entonces, bueno, este es como, por ejemplo, ya es, ese mismo set, perdón por la foto, todavía se hacían con film, ¿se acuerdan? este, y entonces, en este caso, está fuera de foco, pero bueno, eso es un poco ya, con las, con la tierra puesta, con esa misma escalera, pero ya con la textura, las pátinas, este, que es lo que le da, la pintura es el alma, realmente, de la escenografía, todo el mundo piensa que es, que es solo la madera, y cómo construyes todo muy rápido, y tal, la verdad, la magia está en la pintura, la pintura es, es el alma, pues, es la esencia más pura del arte, en la escenografía, entonces, bueno, todo está ahí. Siguiente ejemplo, nos vamos a ir, a una película que adoré, me peleé muchísimo, fui, este, esta película se llama Volver, que es de Pedro Almodóvar, yo estaba haciendo una película mexicana, me acuerdo, entonces, me hablaron de la oficina del deseo, oye, Salvador, que queremos que hagas la película de Pedro, y no sé qué, todo está estupendo, pero yo tengo que terminar esta película, sí, sí, pero es Pedro Almodóvar, le dije, bueno, sí, y, o sea, qué más, o sea, qué bueno, me cae muy bien Pedro Almodóvar, pero, acabo en dos semanas, perfecto. Siguiente día, oye, que es que Pedro, que vamos a empezar a buscar a otras gentes, y yo, bueno, di my guest, por favor, si quieres te puedo sugerir a alguien, pero, ¿qué me estás contando? No, el tercer día, no, que Pedro decide que te espera, dije, perfecto, pero, ¿cuáles son sus fechas de inicio de rodaje? Las fechas de inicio de rodaje son las mismas, bueno, pongan a alguien a buscar locaciones, pongan a alguien a, que avance en lo que yo termino esta película, tal cual, terminé la película, en el cine decimos, wrap it up, que es así, ok chicos, pues wrap it up, se acabó la película, y es cuando se destapan las cervezas, todo el mundo se pone borrachísimo, yo ya no me pude quedar a partir con los compañeros, me agarré un coche, me fui al aeropuerto, y de ahí volé a Madrid, para hacer volver. Este llegue, no habían hecho nada, entonces, como buenos españoles, fue de, Salvador, aquí están las llaves de tu monovolumen, así le llaman a los cochecitos chiquitos, y me puse a buscar las locaciones, entonces, era una película donde casi no dormí, o sea, me la pasaba todos los días, durante el día, buscando locaciones, y en la noche diseñando, y entonces, claro, dormía tres horas, o sea, era una cosa, enloquecida, pero bueno, me gustaba el proyecto, me gustó mucho, trabajar con Pedro, en ese sentido, difícil, porque es un director, que tiene muchos vicios, y por otro lado, tiene un entourage muy grande, es decir, viaja con una comitiva, o sea, su productora, y miles de agentes, que han trabajado, en muchos proyectos con él, entonces, claro, si en el proyecto anterior, Pedro dijo, odio las botellitas de plástico, entonces, esto es por ende, agarra y dice, no, no, no le pongas botellitas de plástico a Pedro, porque es que no le gustan, no le gustó la película pasada, pero eso no quita, que no haya en esta película, aquí es importante, que exista la botella de plástico, entonces, bueno, nos odiamos, nos peleamos muchísimo, yo y la productora, Esther García, que de hecho, me fue como, contando cosas muy raras, porque, por ejemplo, Pedro es un director, que filma en continuidad, esto para los que, continuidad significa que, cada guión, digamos, van secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, o sea, interior La Mancha, secuencia 1, secuencia 2, interior Madrid, departamento Raimunda, secuencia 3, La Mancha, tía Agustina, entonces, claro, íbamos así, filmábamos en La Mancha, luego regresábamos a Madrid, luego íbamos a un bar, de regreso a Madrid, y era así, o sea, él se puede dar ese lujo, muy pocos, casi ningún director se puede dar, Pedro sí, pero para nosotros era un problema, imagínense tener todos los sets, o sea, los decorados de la película, montados, en stand-by, es decir, que teníamos que tener, dos departamentos, de las hermanas, que es Penélope Cruz, y Sole, los teníamos en estudio, montados, con toda la decoración, construidos en foro, y los exteriores, que se hacían en barrios, en el barrio de Tetuán, en Madrid, también decorados, después, teníamos que tener un bar, en España, que ya saben que, un bar es carísimo, o sea, esa gente sí sabe beber, o sea, es carísimo, son un éxito los bares en España, entonces, bueno, un bar completamente cerrado, para nosotros, teníamos que tener, dos casas en La Mancha, decoradas perfectas, para ir y regresar, o sea, cada semana, hacíamos uno o dos días ahí, en fin, era, era, era de locos, de locos, de locos, de locos, de volverse, realmente, este, una esquizofrenia total, pero, este, y eso, pues no me lo había dicho la productora, me lo fue soltando, entonces, bueno, dije, bueno, claro, tú lo que quieres es que yo tire la toalla, cosa que no voy a hacer, así que, fue de, me inventé, este, hacer un bar, por ejemplo, no vamos a poder tener un bar abierto, así que lo vamos a construir de cero, perfecto, entonces, hacemos el bar de cero, el departamento de ellas, lo hacemos en estudio, luego me viene con que, es que Pedro es, este, le da vértigo a las alturas, dije, pero, a ver, estamos haciendo el departamento, dos departamentos, en estudio, para hacer departamentos, hay que elevarlos, para sentir, que claro, que lo que ves por la ventana, son otros departamentos, es una unidad habitacional, no una calle, o el foro, el piso del foro, del estudio, entonces, llega la productora muy linda, y me dice, ¿por qué no le pones espejos, y entonces, así Pedro, no va a tener vértigo? Bueno, porque entonces, el pobre fotógrafo, va a sufrir, porque va a ser, una serie de reflejos, bestiales, va a ser incontrolable, la luz, yo tal, le hablo con Pedro, le digo, oye Pedro, a ver, qué tan serio está, lo de tu vértigo, este, porque, porque a lo mejor, nos podemos replantear, que viven en unas casitas, o, no, este, o en primer piso, porque la locación, que tenemos, de tercer piso, Tetuán, no sirve, o sea, tiene que ser primer, planta, planta con patio, no, 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 todo bien, Salvador, podemos hacerlo, perfecto, y llegaba con mis maquetas, súper aplicado, y todo así, decía, no, 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 ya lo vemos todo en el estudio, y hoy hay historias terribles, de que, por ejemplo, otros decoradores, que han trabajado con Pedro, pues, se ponen, ponen los, los azulejos del baño, no, entonces, llegaba Pedro y decía, no, pues no me gusta, entonces ponían otro azulejo encima, y otro azulejo encima, en las múltiples visitas, y claro, los muros ya llegaban a dimensiones descomunales, de poner y poner y poner alicates, estos azulejos, así que, bueno, yo con todas esas historias dije, bueno, o me van a echar, o algo va a pasar, pero, si me trajeron es por algo, porque confían en mí, porque confían en que puedo hacerlo, en mi talento, y por otro lado, si yo no creo en lo que siento de este guión, voy a fracasar, total que, bueno, empezamos así, avanzar, avanzar en la película, poco a poco, yo llegué a todas estas múltiples reflexiones, y, este, y ya por último, Pedro, llega la, la, la productora, y me dice, oye, y además, todos los decorados deben funcionar, Le digo, bueno, ¿a qué te refieres funcionar? O sea, los de, los de foro, los de stage, siempre hay un eléctrico que se prende una lámpara, entonces el eléctrico conecta una lámpara, o le prende un switch, pero no es que sirva el switch, bueno, en el caso de Pedro, tenía que funcionar el switch, que si tocaba el timbre, tenía que sonar, tick, don, que si Penelope iba al baño, tenía que tener drenaje, este, son cosas que no suceden habitualmente, pues, o sea, no se le ocurren ni a Kubrick, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, era, era, ¿por qué no lo dijiste antes? O sea, porque claro, esto me lo iba diciendo ya que estaban los decorados listos. Un poco, yo creo que, las producturas son muy raras, como que dijo, ¿para qué traemos este mexicano raro? O sea, si podemos, tenemos cientos de españoles aquí. Dije, bueno, simplemente Pedro vio una de mis películas, le gustó, que fue El embrujo de Shanghái, que ya vimos ahora, al principio, la primera que puse. Total que, bueno, ya, para hacerles el cuento más corto, se logró, terminamos la película, en Santa Paz, estamos muy felices, Pedro es un increíble director, workaholic, como nadie, es un tipo que termina de filmar, y se iba a editar, este, curioso, difícil de rodaje, pero, pero a la vez también muy divertido. Esta mañana muy tempranico, salí del pueblo con el latigo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía, cantando como un pajarito, y esta mañana muy tempranico, por los carriles de los rastrojos, soy la hormiguita de los despobos, y con pasiones muy fuertes, todas las espjita, ven desde elán que han autor. Ay, 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 ¡y el trabajo nos dan el Señor! ¡Y levantar... Gracias. El trabajo de color es importante. Gracias. 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 forma quizás la más ambiciosa que he hecho en términos de color. Donde cada, digamos, siempre hay un porcentaje, es un poquito como Pedro y el Lobo. Pero en vez de que sean instrumentos musicales, que es lo que hizo Prokofiev, simplemente es los colores. O sea, siempre en Penélope están los morados, los lilas, está de alguna forma una tristeza atrás, un pasado oscuro. Sin embargo, en la hermana están siempre los colores cálidos. En las dos abuelas están estos tonos azules que son como más fantasmales. En fin, fue como muy esquizofrénico de mi parte, trabajar de verdad cada tono de color está estudiadísimo. Y creo que parte de eso nació cuando Pedro Almodóvar me dijo, Salvador, me encanta tu película, me encantan las películas que has hecho y que he visto y quiero que esta película sea diferente a las que yo he hecho. Entonces, bueno, para mí fue como un parteaguas. O sea, como yo voy a cambiar la estética de Pedro Almodóvar. No, 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 güey. O sea, yo obviamente tampoco me lo creí, porque hubiera sido muy iluso y muy tonto. O sea, si Pedro Almodóvar es quien es por su estética per se. Pero entonces, claro, dije, bueno, lo que sí puedo hacer es armonizarla. O sea, que esos rojos y esos azules españoles pues tengan algo que ver con México también, ¿no? Curiosamente, es muy mexicana a nivel también de colores la película. Y eso a Pedro le gustó mucho. Este, puse incluso hasta esos mantelitos de plástico que son como de la merced, ¿no? Este, en fin, o sea, metí muchos elementos de color nuestro que nosotros no nos damos cuenta pero somos a nivel cromático unas bestias. O sea, podemos combinar una cantidad de tonos y unos colores increíbles. Que claro, o sea, los europeos dirán lo que digan y lo intenten pero siempre habrá algo colores desaturados intentando combinar armónicamente, ¿no? Nosotros somos mucho más empíricos mucho más libres y hacemos unas combinaciones geniales. Entonces, bueno, quise experimentar eso con Pedro y me funcionó muy bien. Este, así que, bueno, esa es de las de las películas que más aprendí a nivel color, digamos. Y este, y más pude como demostrar también a través del diseño cómo podía cambiar de alguna forma la percepción de las películas de solo color no importa que eran como el Tropicana de Pedro Almodóvar a algo mucho más este, este, digamos, organizado a nivel cromático. Todo el tiempo ustedes ven siempre está el mismo porcentaje de color. O sea, hay una escalera verde del mismo tono del suéter que lleva la tía. En fin, todo está equilibrado. Era, o sea, de verdad me estaba volviendo loco en esa película. Era, ya lleves al salón, está mal, o sea, que se tome un café. O sea, díganle dónde están las galletas, dónde hay algo, o sea, que se vaya a comer. Entonces, pero bueno, llegamos a esa locura y me encanta. Esas son las locuras que uno agradece de esta profesión. Otra de las películas, por ejemplo, que también requieren de magia fue La Cristiada. Es una película, como saben, nuestro país vivió momentos muy tristes después de la revolución, una persecución religiosa. Pero pues, esa época... México está bajo la sede. Un plato para despejar las mentes y los corazones de nuestros pueblos, para convertirlos en fanáticos que no serán tolerados. Hoy vamos a enviar un mensaje. Vamos a enviar un mensaje a Caius y al resto del mundo. Cuando andamos cortos de tiempo, voy a adelantar un poco. ¡Adiós del mundo! Bueno, ¿qué pasa en esta película? Tiene las peores cosas que puede tener una producción. Un tren. Un tren es lo más caro que hay. O sea, eso y los buques. Y los perros también. Y los niños. Es como lo peor que le puede pasar a una película. Así que, esta es una película que requería de alguna forma de moverse en tren. Los personajes se mueven. Siempre hay estaciones de tren. Estamos en guerra. finalmente venimos de la Revolución Mexicana y queríamos tener un tren. Estábamos filmando en Durango, que es una tierra preciosa para filmar. No por nada la escogieron grandes películas y grandes westerns para filmarse ahí como Sam Peckinpah y demás. Pero claro, no podíamos tener un tren y mucho menos de época. Estos trenes ya solo están afuera de las estaciones pudriéndose. Hay uno que está en Cuautla, el pobre, que yo le llamo el tren del olvido, que solo recorre un kilómetro y regresa porque no hay más vía. Pero es lo que tenemos. Tenemos esas máquinas que ahí están y la película necesitaba un tren. Entonces el productor dice, yo trabajé en bandidas y soy muy bueno y no sé qué. Dije, bueno, todo muy bien, fantástico, qué bueno que trabajaste en bandidas, pero ¿qué sugieres? No, lo que vamos a hacer es mover una de las viejas máquinas, la vamos a montar en vía y la vamos a arrastrar con este... Y entonces, lo que sí es que ya en bandidas nos pasó que claro, que si vamos a más de... de cinco kilómetros por hora se calientan las bielas y entonces, pues es una pieza de museo y tú comprenderás, Salvador, que no sé qué. Dije, yo comprenderé que eres un retrasado mental, o sea, para empezar. O sea, no puedes proponer que usemos algo de un museo para esta película donde tenemos que explotarlo. Va a haber una bomba, es íntimo a mí, va a parte mío el productor, por cierto. Lo quiero, lo adoro muchísimo. Pero claro, estás loco, no hay manera. Entonces, le dije, ¿por qué no lo construimos? Entonces, claro, silencio espectral en la sala de producción, diciendo, ahora sí, este señor ya. Lo perdimos. Ahora sí, de verdad lo perdimos. O sea, construir un tren. Yo creo que podemos construir un tren y yo lo puedo hacer. Y lo podemos construir en dos semanas. Dije, perfecto, yo creo que es el momento que llamemos a algún agent americano, que alguien que nos pueda traer a alguien de fuera, que nos enseñe quién puede hacerlo. Es imposible, no se puede hacer. Así que, esto que vieron aquí, este es el proceso de construcción del tren. Ahí estamos construyéndolo en el foro. Este es nuestro tren, que era un juguetito, o sea, realmente un juguetito pequeño. Son sus interiores, primera clase, segunda clase. Ese es como está construido, para que vayan, que no les miento. Y esta ya es la prueba funcionando en vía. Entonces, claro, es un tren que vale muchísimo dinero en cualquier país y que está hecho de cartón. pero, pues, pesaba, más o menos eran 18 toneladas en madera. Imagínense lo que hubiera pesado en metal. Y, es arrastrado por esa pick-up que ven del lado, la blanca, que podía arrastrarlo por atrás o por adelante. Es una cosa que se llama high rail. Son unos pick-ups que se montan sobre los rieles. Entonces, claro, teníamos un tren que podíamos moverlo para todos lados. y luego, genial, porque llega el productor y me dice, no, ni de broma se te ocurra que lo vamos a mover de esta estación a la otra por vía. O sea, eres un demente. Le dije, ese tren está hecho por mí y llega donde quieras. Le dije, no, Salvador, no te creo, eres un responsable. Entonces, bueno, perfecto. Nada más yo te digo, yo lo hice. Llega. Claro, cuando vio cuánto le costaba que una grúa llegara, lo subiera a una plaza una plataforma, una flatbed y se lo llevara, claro, empezó a hacer cuentas y pues no le salía. Fue de, no, Salvador, oye, tu idea de transportarlo esos 15 kilómetros no me parece para nada mala idea. Estás claro en eso? Le dije, ya está clarísimo. Total que, lo hicimos y lo genial de todo esto y lo triste por otro lado también es, se fue el tren, recorrió, este, iba a 15 kilómetros por hora, cosa que para un tren ya es muchísimo para un tren de estos, reales, este, iba a velocidad tren normal, incluso hasta más de lo que debería haber ido, este, pero la segunda unidad pues se quedó en el hotel, ¿no? porque estaba mejor la piscina y este, imagino que por la temperatura de Durango y tal. Total que no filmaron, este tren pasó por unos puentes divinos, por unos entornos preciosos que, que no están en la película, porque pues, que de repente como la gente no cree en la posibilidad de que estas cosas realmente funcionen, miren por dónde pasó, un puente de madera real, o sea, sí, existen, entonces, bueno, son de esas, ni modo, no está en la película, es tristísimo decirlo, pero bueno, ahí está, vivimos, y yo peleé porque fuera eso y porque estuvieran los chicos de la segunda unidad, pero, bueno, ni modo, no todo el mundo tiene esa pasión a veces, ¿no? Entonces, bueno, eso, con esto les digo que se pueden hacer estas cosas, se pueden hacer aviones o barcos, este, no, espaciales, de todo, esta es una profesión que da para eso y más, ¿no? Esta es otra película, este, este es, digamos, este es el mundo del cine que ha sido para mí maravilloso y ojalá se mantenga, pero bueno, también está el mundo de las series ahora, de hecho, hice una serie que se llama Texas Racing, que es justo lo que les contaba un poquito al principio, de este momento en el que Santana y Houston, pues, entablan esta guerra por Texas y finalmente perdemos Texas. Entonces, es una película, pues, imagínense ambientada en 1830, donde hay batallas, donde, pues, es una época complicadísima que no se consigue en la lagunilla para nada, o sea, no hay manera de conseguir la utilería, las referencias, pues, son pinturas, un diseñador de producción, director de arte, tiene que siempre recurrir a encontrar esa, todo ese material gráfico, fotográfico, y ser, pues, lo más riguroso posible, sobre todo cuando se trata de época. Esto fue una serie para History Channel, pues, no podíamos como equivocarnos, así que, se tuvo que hacer un trabajo muy riguroso, así que, les pondré partecita de lo que es. We left all of Texas covered in ashes. Well, I won't The Alamo's falling! Danny Ayn has taken the Alamo! No! 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 But I won't back down Rally the Rangers. I brought you here not to run, but to fight! I am waiting. Now is the time to avenge our fallen heroes! Yeah! I am waiting. I am waiting. I am waiting. imagínense lo que fue We left all of Texas covered. Construir el Alamo, ¿no? Aquel Alamo que los americanos pues, atesoran como su... O sea, los tejanos, más bien. Es una cosa que no les puedes tocar. La película va de, justo, empieza con la caída del Alamo y había que construirlo y en Durango. No, no, no. Era como complejo. Así que se buscaron los planos exactos de cómo era, cómo estaba Texas, cómo era ese Alamo. en fin, esto es parte de la carpeta de research para hacer esta película. Entonces, están, pues bueno, todo lo que hay de material gráfico, de cómo estaba el Alamo en ese tiempo, planos, cortes que por suerte existen, desde cómo eran las barricadas, el tipo de tiendas, obviamente el armamento, mucha pintura, porque claro, hay que irse a Remington y tal, empezar a revisar ese tipo de pintores de la época. Así que, eso es lo que, el tenerle esa pasión y ese rigor a estas películas de época es cuando les das la dimensión real. y te lo crees, porque tienes que vivirlo, o sea, no es una cosa de que estás haciendo Texas y de ahí te vas a tu hotel y entonces estás en un jacuzzi y que padre, ¿no? O sea, cuando uno está diseñando una época, yo de repente ya estoy casi viviendo en una tienda de campaña, o sea, pienso en que la salamandra o donde se calienta, que es como una chimeneita, que se ponía en las tiendas de campaña de esa época, pues, casi, casi que estoy buscando donde poner la tetera ahí, ¿no? No, no, espérate, estás en el Hyatt, ¿qué te pasa? ¿Qué se pone en la tetera? En fin, este, tienes que vivirlo, pues, tienes que entrarle, entrarle a esa, a estar ahí, hicimos campamentos, este, increíble, pues, fue un proyecto muy interesante con Roland Jeffrey, que es el director de la misión, por ejemplo, es un director muy, de grandes producciones, de grandes producciones, sobre todo épicas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso requiere también de muchísimo trabajo, este, en lo que es arte y luego crear los pueblos como Victoria, este, por ejemplo, todas estas, estas casas y demás, pues, bueno, se hicieron, se hicieron grandes, decorados, pues, a ver, vamos a ver, ahí yo, son parte de los diseños de ahí, por ejemplo, estos ya son los concepts para llegar a la realización de este set. Que claro, o sea, una imagen vale mil, que vale más de mil palabras, pues, hay que dibujar muchísimo, porque no te da tiempo de explicar todo esto, o sea, esta hora que le estoy dando a ustedes, no la tengo con mis carpinteros, ni los diseñadores, ni los pintores, sino, esto, dibuja, así, hazlo así, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte, ese es el interior de la tienda de Santana, por ejemplo, una iglesia que construimos, un granero, en fin, esa es parte de, esa era un hospital, y otra cosa, pues, importante de estas, o sea, porque, está la utilería, imagínense, las armas, las, digamos, todos los aditamentos que llevan los actores, que les dan personalidad, que esa es otra cosa muy importante del diseño de producción, es ese estudio de los personajes, de cómo son, de cómo son sus armas, su indumentaria, su vestuario, entonces, ahí es cuando también entra uno en la, por ejemplo, en cosas obsesivas, así como, como era el color, en el caso de Almodóvar, en el caso de, de estos personajes texanos, pues, imagínense que era, por ejemplo, de estos civiles, el tipo de armas, el tipo de cantimploras, los, estos son los desertores del ejército americano, estos frontier men, los texanos de normales, el tipo de atreso, y todo esto, es, armas que disparan, armas de goma, para las acciones, para las, las acciones, de ir montado a caballo, pues, por si se cae el tipo, ahí queda, ¿no? O, o tampoco le puedes dar una pistola real, porque la va a destrozar, o sea, un extra de Durango, no creo que quiera saber lo que es un flintlock, este, de 1800, ¿no? Entonces, bueno, es, es, esa parte, es la que hace, entonces, esto es parte del research, estos ya son los objetos, y esto los, pues, teníamos como 500 extras todos los días, que había que ponerles todos estos aditamentos, tenemos que tener nuestros acordeones, y decir, ok, estos personajes son, son los frontier men, entonces van, con este tipo, esta es la referencia, este es el tipo de elementos que llevan, sus rifles y demás, listo, pues bueno, y así, 500, y otros, y ahora vienen otros 100, y otros 100, y otros 100, y así. Entonces, bueno, parte también de, de, de esto es, el poder tener el, el ser lo, lo más, este, delicado en los detalles, había un director de arte muy mexicano, bueno, en realidad no era mexicano, era español, este, que empezó haciendo las grandes películas, del cine de oro, este, mexicano, y él decía, una cosa muy padre, que era, o sea, lo más importante del detalle, o sea, es decir, de este tipo de elementos, que van en los personajes, es que tengan el, mínimo de arte, el mínimo, pero el máximo de emoción, o sea, que realmente digas, guau, esa, esa pistola, esa bolsita, esa, este, digamos, ese pequeño artículo que lleva, que le da personalidad, es lo que lo, lo hace genial, y lo que describe a, quién es Houston, quién es, sabes, o sea, qué personaje juega, quién es Santana, y por qué, entonces Santana es arrogante, lleno de medallas, y se siente, pues el emperador, ¿no? ¿Cambió Houston? Pues no, en fin, lo describen sus elementos, y si te equivocas, pues puede ser grave, porque entonces te pierdes. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, se los dije, se los advertí, es una hora, es muy poquito, para hablar de arte, pero, este, creo que podríamos ya empezar a, si tienen preguntas, este, pues yo encantado de respondérselas. Gracias. No te oigo, pero bueno, si te escucho. Bueno, mi pregunta era, ¿de dónde encuentran a las referencias virtuales? Nosotros podemos trabajar un poco igual con arte, grandes dimensiones, o más pequeñas, pero me ha costado más en el área de consulta, claro, contar específicamente los estilos de vestuario, y de locación como tal. Bueno, tenemos, ¿dónde encontrar las imágenes, dónde encontrar todo esto? Depende de qué época, porque, por ejemplo, te vas a esto, 1830, pues no, fotos, no, no había fotos, pintura, bien, entonces vas directamente a ver pintura, y ahí también hay mucho grabado, ¿no? Y ahí es donde empiezan las hemerotecas también, hay muchos periódicos, hay mucho material gráfico, y de ahí sale, ¿no? Si te vas a una película actual, pues bueno, facilísimo, internet, ¿no? Si te vas a inventar una película, pues ahí estás ya, o sea, ciencia ficción, por ejemplo, ahí estás ya en un poco, en un terreno mucho más delicado, porque ahí tienes que partir de inventar, o de alguna forma, como decía Kubrick, tendrías que utilizar muy bien tus cimientos para saber que no te vas a equivocar, ¿no? Entonces, ahí entiendes 2001, y dices, guau, pues sí, claro, sigue siendo tan actual todavía, porque supo encontrar cuáles eran las fibras de vivir en el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes ver grandes películas como Gravity, que ha sido como mega exitosa, pero Odisea 2001 lo se hizo en 1969, y aún así sigue vigente, aún no le pide nada a Gravity, para nada, y fue novedosa en el sentido de que se usan back projections, se usan imágenes que se proyectan en las ventanas, para poder ver hacia afuera de la nave, cuando todavía no había computadoras como las hay ahora, cuando el blue screen estaba aún en manos, digamos, Hitchcock había hecho sus cosas con birds, y entonces había utilizado muy bien la cosa del green screen, pero todavía no era perfecta, pero sabía que lo tenía que lograr, y ahí está, esa innovación, que tiene el cine, que es la que me hace, es ese motor creativo que te hace ir, y creer en esto, ¿no? Entonces, ¿dónde buscarlas? Pues, si es antes de la foto, pues vete a la parte gráfica, si es, pues antes de la parte gráfica, pues bueno, ahí sí tendrías que ir a costumbrismo, a leer mucho de esa época, y a imaginártelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, yo consulto mucho la vida cotidiana de México, desde los aztecas hasta ahora, en el caso de películas que he hecho como Arráncame la Vida, entonces es muy importante decir, cómo vivía la gente en los cuarentas, en los treintas, cómo, qué pasaba en las plazas, en los zócalos, para saber qué tipo de utilería poner, qué tipo de vendedores ambulantes, estaban los, estos, los triperos, los aguadores, ¿no? el sereno, pues todo eso tiene que estar en una película de época de esa, de ese periodo, 1800, 1810, en fin, hay que ir a las bases, generalmente, y encontrar, ayudarse mucho de, la época que estás contando, ver hasta dónde está el material gráfico, ¿alguna pregunta por ahí? Acá, aquí arriba, del otro lado, ay, no, aquí, hola, este, hola, mi pregunta es, cómo, es tu relación, en set, con el fotógrafo, porque, porque me imagino que, pues luego su trabajo, quizá, afecte con el tuyo, en el sentido en el que, quizá no todo tu trabajo, acabe a verse, acabe de verse en la misma toma, y ese tipo de cosas. Mira, parte de mi trabajo, y el del fotógrafo, es justamente, tener una amalgama perfecta, y les voy a contar, justo de volver, una cosita rápida, él, llega, este, Alcaine, es un fotógrafo, vamos, de los más, tremendos de España, y, y en España, todavía se maneja ese respeto, al cinematógrafo, ¿no? Al señor fotógrafo, entonces, todos somos como una especie, de esclavos, de este personaje, incluso hasta el director, en muchas ocasiones. Entonces, llega el señor Alcaine, y dice, señor Salvador Parra, ni hoy, ni en su, pi, vida, se le ocurra poner un mueble de formica, o sea, formaica, en el set, porque, me obliga a fotografiar media hora más. Entonces, yo que ya estaba bastante calientito, ahora le dije, mira, señor Alcaine, ni hoy, ni en su vida, se le ocurra, no iluminar media hora más. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el set, se cayó. Pero lo que quiero decir, esa es una mala manera de llevarse, creo que debe empezar desde el diseño, trabajar conjuntos, escoger los tonos, escoger los colores, o sea, no hay nada más grave en una película que se diseccione, que la gente diga, ay, me encantó el vestuario, eso quiere decir que fracasaste, o, ay, qué padre el set, me encantó el tren, me encantó el tal, o sea, si alguien empieza a seleccionar, empiezas a seleccionar qué te gustó, quiere decir que la película se calle a pedazos. Lo bonito es que digan, ay, me encantó la película, porque significa que te encantó todo, el vestuario, el arte, la foto, todo está, en esa amalgama hermosa y perfecta, que es hacer una película, no sé qué, pero me gustó, o no sé qué, pero la odié, también se vale, esa también es padre, esa me gusta también, pero el, ay, qué bonito el vestuario, esa no, ¿alguna más por ahí? No sé si contesté. Hola, hola, ¿qué tal Salvador? Acá, estoy aquí a tu derecha, aquí abajo, aquí abajo, aquí, aquí, y aquí, aquí, ya, soy disléxico, perdón. No, pues ante todo una felicitación, creo que el gran mensaje que nos dejas es cómo hacer mucho con tan poco, o sea, tú lo dijiste muy sencillo, y finalmente ahí tiene que ver tu creatividad y todo lo que tienes de conocimiento, es como todo un amalgamado, porque también tienes que saber tu historia, porque también te adaptas, ¿no? Claro. en el Instituto Goethe, en este año que fue el año dual, había también un ciclo de cineastas que comentaban que el cine se enfrenta como mucho a este problema, ¿no? que finalmente es el recurso, entonces sí, tú ya habiendo trabajado antes y finalmente es el gran problema de este país, ¿no? Gobernadores que se roban millones y luego te dicen que no hay dinero para la cultura, ¿no? que es un fundamento para la educación de la ciudadanía, ¿por qué no hacer? tal vez en ese camino que tú ya tienes junto con la más gente, tal vez una cooperativa, no sé, para llevar eso a un buen puerto, ¿no? y finalmente también que sirva como la educación para los chavos, gracias. Totalmente de acuerdo contigo, este, yo no me voy tanto a, a dónde quedó el recurso, sino me voy a no limitar la belleza de una historia, ¿no? porque es para lo que yo trabajo, entonces, y para lo que todos los cineastas trabajamos, de decir, bueno, no se vale el decir de verdad es que es tal lo que había, o sea, ese concepto mediocre, que por desgracia está muy inyectado en cómo se hace el cine ahora, porque yo les recuerdo cuando yo hacía cine, bueno, hago cine todavía, pero se trabajaba en fin, o sea, se terminaba el rollo de la película, se cambiaba el rollo, la gente esperaba, no había monitores, donde todo el mundo estaba ahora así con el celular, viendo la imagen, comentando, ¿no? Todo el mundo estaba muy claro en qué estaba filmando el fotógrafo, en que el set estuviera perfecto, en qué tipo de lente tenía la cámara, cosa que ahora no importa porque lo ves en el monitor, entonces no hay esa seriedad para nada acerca de lo que se está filmando, que eso es grave, o sea, ahora sí es como medio chacoteo, medio tal, total no importa que el actor siga hablando, no cortes, porque pues qué importa, pues ya no se acaba el material, y uno tenía que escoger, por ejemplo, revelen hasta ahí, porque si no era carísimo, o directores como John Ford, que tenía que ponerle la mano a la cámara, cuando estaban filmando una escena, le ponía la mano a la cámara, justo para que los editores de estudio, no montaran eso en la edición, me están pidiendo que corten, me están cortando la cámara, bueno, gracias a todos por venir.